Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos con el Environmental Control Board de Keytronic y vamos a hacer este tutorial. ¿Qué podría ser desde aquí? Automatic Plant Water. Dice, en un tutorial que hicimos antes, en el último, mostrar la temperatura, la humedad y la humedad del suelo, el brillo de los LED era usado para mostrar los valores de los sensores. En este tutorial, la humedad del suelo será mostrada de la misma manera, pero la medida también será usada para lanzar un alarma y controlar cuando una planta haya sido ahogada, ¿vale? Vale, hay que poner Minipron, que es el sensor, yo he puesto otro sensor, el sensor típico de humedad del suelo, conectado al P15, porque aquí está el enchufe, el otro es que pasenlo con un cocodrilo, pero con un cocodrilo es un rollo, ¿vale? Está conectado a tierra, a voltaje y al, por aquí, P15, a ver si funciona, ¿vale? A ver si hay suerte. Bueno, set in let's, SmartGlingHouse. Debo setStatusLegBlock, de 0 a 3 no me dice que toque nada así que no lo toco escriba una variable que se llame soilHue que va a ser el brillo de forever fijar soilHue a map esto está en matemáticas para intervalo, que es mapear no me dice que intervalo a ver si me lo dice ahora vale en el map block punto de analog real P1 vamos a ver donde está punto de analog real P1 que es el valor de humedad del suelo y solo tiene el P0, el P1 y el P2 así que el P15 no lo va a tener solo lo podría conectar ahí bueno, lo voy a hacer igualmente cuando tenga un enchufo de cocodrilo pues ya funcionará pero es un poco rollo porque, claro ¿no puedo hacer otra cosa? no y esto no bueno, da igual lo hacemos low35 hay 150 esos son los valores de humedad que va a tener más o menos eso te lo tienen que dar dice puede ser sun color para una poca humedad y watery azulito para alto humedad y after the set soliflo soliflo till let us to give soliflo till let us to give soliflo vale tabl status let no me deja no me deja a ver a ver a ver a ver a ver donde esta vale porque esta aqui en no me deja a ver donde esta vale porque esta aqui en select a you soliflo to 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 soliflo más variable bien status let punto sol status let punto sol vale no controla nada vale pero cojo un if else de log si es menor de 400 si la entrada de la log es 1 en este caso tendríamos que poner el 15 pero no lo tenemos donde esta conectado entonces lógica menor menor igual que 400 entonces es el inicio donde música que se repita siempre si hay muy poca humedad luego por segundo me pausa y stop vale con una cajita triste antes de comenzar la melodía como no tiene nada y si está bien pues uno sonríe y ya puedo refrescar el cómico vale es decir va mucho la humedad suena y cuando lo mojo pues ya se pone feliz y ya lo necesita se reaccione Gracias.